Hoy la voy a buscar, la quiero llevar conmigo hacia un mundo nuevo Y yo lo he enamorado, no vacilaré llano, todo daré por ella, yo pelearía por ella En cuenta de su vida seré yo, alguien amará como yo, me curaré mi amor y si no se va de mi vida, no se feliz la haré En cuenta de su vida seré yo, alguien amará como yo, me curaré mi amor y si no se va de mi vida, no se feliz la haré En cuenta de su vida seré yo, alguien amará como yo, me curaré mi amor y si no se va de mi vida, no se feliz la haré En cuenta de su vida seré yo, alguien amará como yo, me curaré mi amor y si no se va de mi vida, no se feliz la haré Hoy yo me la llevo, a conocer el mundo, primeros solitarios de amor, tus locos vagabundos Y entraré, fuertemente en su interior, con mil caricias y mis besos en su piel, y juro que soy quien Hoy me la llevaré, hoy me la llevaré a París, Miami o Italy, a donde ella quiera voy, pues soy quien soy En cuenta de su vida seré yo, alguien amará como yo, me curaré mi amor y si no se va de mi vida, no se feliz la haré En cuenta de su vida seré yo, alguien amará como yo, me curaré mi amor y si no se va de mi vida, no se feliz la haré La voy a buscar, la voy a buscar, la voy a buscar, conmigo hacia un mundo nuevo Y yo, como enamorado, no se va de mi amor y si no se va de mi vida, no se feliz la haré En cuenta de su vida seré yo, alguien amará como yo, me curaré mi amor y si no se va de mi vida, no se feliz la haré En cuenta de su vida seré yo, alguien amará como yo, me curaré mi amor y si no se va de mi vida, no se feliz la haré Y yo, alguien amará como 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 yo, alguien am ¡Súper, baby!